Hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Susula Artesanías. Hoy les traigo este precioso granny, fíjense qué bonito está, es otro granny básico. Los vamos a elaborar paso a paso de una manera muy muy sencilla. Antes de irnos de lleno al vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal. La suscripción es gratuita y si les interesa le pican a la campanita ya que gracias a ello se van a estar enterando cuando vaya subiendo nuevos vídeos y no se pierdan de ninguno. Es totalmente gratuito, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. También así si le dan clic a donde dice el like o al donde está el dedito arriba me ayudan también un montón para que de esta manera se posicione el vídeo y llegue a muchas más personas que están buscando cosas similares. ¿Vale? Estamos en Facebook con dos grupos uno se llama Susu Crochetes Amor y el otro es Aprende Crochet con Susu. Ahí estamos viendo cómo iniciar a tejer en este arte desde cero. Vamos a estar trabajando con esta hilaza o hilo de algodón mercerizado 100% se llama sinfonía de la marca omega vamos a realizar este granny muy muy fácil vamos a empezar con cinco cadenitas 2 3 4 y 5 cerramos con un punto escondido en la primera cadena de esta forma y subimos con tres cadenas estas tres cadenas hacen la vez de una vareta entonces ya tenemos la primer vareta trabajamos 3 varetas más adentro del agujerito que creamos con las cinco cadenas que cerramos en la primera tenemos 1 2 y 3 varetas aquí tenemos las primeras 4 varetas hacemos 3 cadenas 1 2 y 3 seguimos trabajando adentro del circulito volvemos a trabajar 4 varetas y volvemos a tejer 4 varetas adentro del circulito volvemos a trabajar 4 varetas y volvemos a trabajar 4 varetas adentro del circulito 1 2 3 y 4 nuevamente 3 cadenas este hilito que fue el inicio de las cadenas lo emparejamos con esas mismas cadenas para irlas guardando con las varetas que vamos tejiendo entonces aquí cuando terminemos ya esto está guardado hacemos un poquito de espacio para después de estas tres cadenas volver a trabajar 4 varetas aquí mismo en el agujerito tenemos 1 2 3 y 4 hacemos 3 cadenas y cerramos en la tercera cadena de altura de esta forma ya tenemos los cuatro lados iniciamos de una vez de forma cuadrada este hilito ya lo podemos cortar porque ya se escondió a través de todas las varetas ahora subimos con tres cadenas nuevamente y vamos a trabajar una vareta sobre cada una de las varetas esta es la que pertenece a las cadenas aquí tenemos la otra vareta ahí le picamos y hacemos una vareta luego en la siguiente y otra más en la siguiente aquí ya tenemos las cuatro varetas iniciales ahora lo que vamos a hacer es trabajar dos varetas más adentro de este agujerito hacemos dos varetas aquí tenemos una y tenemos dos de esta forma aquí sobre las cadenas trabajamos tres cadenas y volvemos a trabajar otras dos varetas aquí en el mismo agujerito uno y dos ahora vamos a trabajar estas cuatro varetas nuevamente una en cada una uno dos tres tres y cuatro ya tenemos seis por las dos que aumentamos al inicio y tenemos que aumentar dos al final en estas cadenas trabajamos otras dos varetas de esta forma tenemos ocho varetas por cada lado que deben de quedar trabajar trabajamos otra vez tres cadenas y nos vamos al mismo agujerito a trabajar otras dos varetas volvemos a trabajar las cuatro varetas que tenemos de la vuelta anterior uno dos tres cuatro y nuevamente trabajamos en este agujerito las dos varetas del otro lado de este esquema de esta forma nuevamente tres cadenas y repetimos dos varetas aquí adentro del agujerito de las cadenas tres y completamos las cuatro varetas que tenemos de la vuelta anterior uno dos dos tres cuatro nuevamente trabajamos las dos en el agujerito tres cadenas y las últimas dos que nos corresponde del siguiente motivo cerramos en la tercera cadena y de esta forma ya quedaron ocho varetas en cada lado volvemos a subir con tres cadenas tres y trabajamos exactamente igual una vareta en cada uno de los de las varetas de la vuelta anterior aquí ya tenemos seis y vamos a trabajar las dos de las cadenas en las vueltas siempre trabajamos dos varetas tres cadenas dos varetas aquí nos faltan tres tres cadenas y las otras dos varetas volvemos a trabajar todas las varetas de la vuelta anterior que eran ocho y 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 Tenemos 8, 9, 10. Y nos falta 11 y 12 del agujerito de las cadenas. 3 cadenas. Y repetimos. 2 varetas en el agujerito. Las 8 varetas que corresponden a las varetas que trabajamos en la vuelta anterior. Y las 2 varetas de las cadenas. Volvemos a tener 12 varetas de este lado. Ahora trabajamos las 3 cadenas. Y nuevamente las 2 varetas del costado de este motivo. Las 8 que corresponden a las varetas de la vuelta anterior. ¿Verdad? 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 Ya tenemos las dos varetas de las cadenas, realizamos tres cadenas aquí. Trabajamos las otras dos varetas de la esquina y trabajamos las dos varetas que nos faltan, que corresponden a los de la vuelta anterior. Unimos en la tercera cadena y ya nos queda esta vuelta con 12 varetas de cada lado. Vamos a trabajar una vuelta más para que quede clarito y ya nos quedamos hasta ahí porque esto puede crecer el tamaño que ustedes gusten. Volvemos a subir con tres cadenas y trabajamos todas las varetas tal cual se nos presentan. Trabajamos las dos varetas de las cadenas. O de las esquinas, tres cadenas y nuevamente dos varetas del otro lado. Ya trabajamos la esquina y volvemos a trabajar las 12 varetas como se nos presenta. ¡Gracias! 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 Trabajamos las dos varetas de la esquina y aquí tenemos la primera secuencia completa de esta vuelta. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siempre tenemos que ir contando que vaya subiendo de a cuatro varetas por vuelta. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 8, aquí tenemos 12 y aquí tenemos 16. Y esa es la forma de avanzar con este hermoso granny y súper, súper sencillo. Volvemos a trabajar las dos varetas después de las tres cadenas, las 12 varetas que se nos presentan de la vuelta anterior. Diós, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 19, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 21, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21. trabajamos la otra esquina que son dos varetas tres cadenas y otra vez dos varetas y nuevamente toda la secuencia de la vuelta anterior y nuevamente toda la secuencia de la vuelta anterior trabajamos la última esquina hacemos dos varetas tres cadenas y dos varetas y trabajamos los cuatro puntos que nos faltan para terminar esta vuelta unimos en la tercera cadena hago una cadenita y corto cerramos esta vuelta y así es como queda este gran y muy básico pero no le quita lo lindo lo elegante y y principalmente que está muy muy fácil de elaborar les invito a elaborarlo conmigo esto como les comenté puede ir creciendo al tamaño de su gusto si quieren hacer menos grannies y hacerlos este cada uno más grande es simplemente seguir avanzando y también queda muy 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 bonito si les gustó el vídeo regalen un like suscríbanse al canal y por mi parte es todo por este vídeo nos vemos nos vemos la próxima semana con otro videito bye bye